Yo solo pasaba por aquí muy despacio para no perder el paso y despertarme sin ti, yo que solo hablaba de ti últimamente condenada es para siempre y la calle no es tan gris ahora que aún grito si es por verte en este sueño permanente hasta estar dentro de ti ahora que ya no recibo llamadas, que ya no me importa nada me quedo tanto por decir, me queda tanto por decir yo solo quería escribir en tu cuerpo esas frases y esos besos que no me quisiste pedir, yo que aunque tarde aprendí tus secretos y a volar entre tus dedos no hay final si estás aquí ahora que aún grito si es por verte en este sueño permanente hasta estar dentro de ti ahora que ya no recibo llamadas, que ya no me importa nada me quedo tanto por decir, me queda tanto por decir ahora que aún grito si es por verte en este sueño permanente hasta estar dentro de ti ahora que ya no recibo llamadas, que ya no me importa nada me queda tanto por decir ahora que aún grito si es por verte en este sueño permanente hasta estar dentro de ti ahora que aún grito si es por verte en este sueño permanente hasta estar dentro de ti